Saludos amigos, les habla Lexa Marí Matos y junto a la gente de Cape Air llegamos aquí en un viaje de aproximadamente 20 minutos al aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez de la Isla Nena, Vieques. Así comienza nuestra aventura. Y para iniciar nuestro hermoso recorrido llegamos aquí a Marixas Carreintar donde buscamos mira a nuestra boba todoterreno porque ahora sí estamos listos y nos vamos de paseo. Bienvenidos al paraíso de la Isla Nena. Hoy llegamos a la isla municipio de Vieques con la misión de presentarte la que muchos consideran como su playa más hermosa, conocida como Playa Caracas. Al llegar a la Isla Nena y luego de recoger nuestro vehículo en Marixas Carreintar realizamos un pequeño road trip para conocer el área de la plaza pública, su alcaldía y el fortín Corde de Mirasol. Este último es un pequeño fortín construido en el 1845 en el área de Isabel II con la misión de proteger la isla. Y hoy en día funciona como museo y galería de la historia de Vieques. Una visita que definitivamente debes realizar si estás de paseo en la Isla Nena. Luego de esta parada nos dirigimos hacia nuestro destino, la playa Caracas. Nos encontramos en la Reserva Natural y de Vida Silvestre de Vieques para conocer nuestro destino, la playa Caracas. ¿Qué les parece si la conocemos? Y ahora les tengo que decir bienvenidos nuevamente al paraíso. Bienvenidos a Playa Caracas. A esta playa hay que decirle usted y tenga. Es una hermosa playa de aguas cristalinas y sobre todo calmadas donde pasarás un día mágico y en el cual te aseguro te desconectarás de todo. Esta playa cuenta con área de gazebos perfectos para llevar tu neverita, sillitas de playa y esconderte un poco del sol caliente que nos ofrece a diario. Te invitamos a que camines su extensa costa de alrededor de poco más de media milla de largo y observes sus pintorescos paisajes. La playa además cuenta con un área de arrecife donde sus visitantes pasan horas disfrutando de la hermosa vida submarina que tiene para ofrecernos. Así que te invitamos a que visites este paraíso de Puerto Rico que te aseguramos se convertirá en una de tus playas favoritas, como ya se convirtió en una de las nuestras. Así que planifica tu día de no hacer nada en el lugar perfecto, la playa Caracas, en la Isla Nena, Vieques. I'm here in Vieques at a beautiful beach, one of the most beautiful beaches I've been to. I definitely recommend coming here if you're going on vacation. It's probably the best place to be. Esta playa de Caracas está la más linda de Vieques. We love this beach, Caracas Beach. The water is warm, everything is beautiful, the island. The snorkeling is great, the waves are great, and it's a great time just to hang out at the beach. Bueno amigos, hasta aquí nuestra aventura de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de la playa Caracas en Vieques. Recuerden si la visitan, llevarse su basura. Y si quieres pasar un verano 2018 espectacular, búscanos por ThePaseo.tv. Esta fue Alexa Marimatos para los vamos de paseo. ¡Gracias!